de nuevo mi gente soy baribel bienvenidos de nuevo a mi canal en esta ocasión quiero compartir con todos vosotros porque ya que os he pasado esos vídeos con esos rituales de rompimiento y limpieza de quitar energías negativas es importante también que limpiemos la puerta de nuestro hogar la puerta de entrada de nuestra casa es importantísimo porque porque hay a veces se crean energías negativas porque la puerta de nuestro hogar pues llegan visitas o pasa gente por nuestra puerta incluso a veces como hay gente tan malvada tan mal intencionada corremos claro que sí el riesgo porque no decirlo porque es la realidad de que nos puedan nos puedan tirar cualquier porquería a la puerta a la puerta de nuestro hogar o a la puerta de nuestra empresa de nuestro local de nuestro negocio nos tiran cosas pues para que las cosas no vayan mal para que nuestra vida se trunque para que se nos cierren los caminos para que las personas que tenéis empresa con local a puerta de calle a pie de calle pues no se entre en ventas no se entre en clientes en definitiva con esa maldad para que a lo mejor tengáis que cerrar vuestro negocio entonces este ritual maravilloso va indicado tanto para las personas que tenéis negocio con con puerta a pie de calle de acuerdo como las personas que tenéis empresa en lo que es en una oficina también lo podéis hacer en el rellano en la puerta de vuestra oficina y por supuesto para la puerta de nuestro hogar encomendándonos a quien en esta ocasión nos vamos a encomendar a santa bárbara bendita aquí la veis a santa bárbara bendita ella aparte de ser la abogada de las tormentas del rayo de los truenos es también la abogada de los casos injustos y ella es muy justiciera es una santa gran justiciera y nos ayuda también por supuesto a quitar energías negativas tanto de nuestra persona como de la puerta de nuestro hogar como de nuestra casa entonces en esta ocasión nos vamos a encomendar a ella a santa bárbara bendita para que ella se encargue de eliminar y de retirar con esta friega que nosotros vamos a pasar en la puerta de nuestro negocio de nuestra oficina o de nuestro hogar quitar y retirar esos malos fluidos esas energías negativas esa brujería que nos han podido tirar en la puerta de nuestra casa y a la vez estos ingredientes que lleva todo esto que ahora os iré explicando va a hacer que nos entre la buena suerte a nuestra vida a nuestra casa a nuestra empresa a nuestro negocio a esa oficina que es una empresa pero la tenemos a nivel interno la tenemos en una oficina pero también hay puerta lógicamente y también nos pueden tirar cualquier cosa y ver cómo nuestro negocio va a ir a peor de acuerdo entonces esto nos va a ayudar a que florezcamos a que florezca nuestra vida nuestro hogar y nuestra empresa de acuerdo y a retirar repito tanto brujería como fluidos negativos que se puedan ir quedando en la puerta de nuestro hogar o negocio venga empezamos aquí lo tengo ya preparadito veis el agüita y esto que es pues esto es hierbabuena esto es hierbabuena yo sé que hay muchas de mis suscriptoras que me decís que en vuestros países no existe la hierbabuena no está la hierbabuena entonces para que que podáis sustituirlo con otra planta para esta friega divina pues las que no consigáis en vuestro país la hierbabuena me lo podéis hacer con ruda fresca me lo podéis hacer con menta fresca me lo podéis hacer con romero fresco me lo podéis hacer con laurel fresco de acuerdo o con albahaca con lo que es la planta de la albahaca fresca esto es hierbabuena mirar que aquí deja otro manojo sin echar en el agua vale porque la hierbabuena porque la hierbabuena nos quita todo lo malo y nos atrae todo lo bueno como el nombre de la planta indica hierbabuena pero repito lo podéis sustituir las que no la consigáis por ruda fresca por albahaca fresca por laurel fresco o por romero fresco de acuerdo pero las que podáis conseguir la hierbabuena idóneo la hierbabuena vale lo que pasa que claro hay en países que a lo mejor esta hierba no la hay entonces por eso os doy en sustitución el nombre de otras hierbas frescas la menta fresca también que creo que lo he dicho con las que vais a poder sustituir para esta limpieza bueno comenzamos qué tenemos que hacer en el agua preferiblemente tibia en este caso no caliente cuando estamos limpiando y queremos quitar fluidos negativos se limpia con agua fría es decir y si podéis con agua helada no yo en vuestro lugar después de poner esto en remojo un buen rato sabéis que tenemos que frotar hay que frotar la hierba como si estuviéramos lavando una prenda muy sucia que la frotamos y la frotamos y la frotamos para qué pues para que esta hierba esta planta la hierbabuena o la que estéis utilizando en sustitución las que yo os he comentado suelte toda la sustancia de la planta suerte suelte ese verdecito y suelte el aroma y suelte todos esos maravillosos fluidos de la planta vale entonces por eso digo con agua tibia con agua fría preferiblemente y después cuando vayáis a limpiar la casa de vuestro negocio la perdón la puerta de vuestro negocio de vuestra casa ponéis unos cubitos de hielo vale hielo porque el hielo enfría y corta y rompe todos los fluidos groseros y negativos la brujería todo lo malo vale entonces frotamos bien la hierba como si estuviéramos queriendo quitar la suciedad de una prenda vale vale las estrujáis las exprimís las frotas con vuestras manos todo lo que podáis y más de acuerdo hecho esto cuando ya veáis que está bien pues bien estrujada la planta que ha soltado toda la sustancia que ha soltado todo lo dejáis ahí tal cual reposar y procedemos al paso siguiente el paso siguiente es echarle un buen chorro de agua florida agua florida la conseguís en botánicas y bueno y en herbolista en herbolarios en muchos sitios de acuerdo entonces procedemos a poner un unos chorritos de agua florida agua de florida que todas y todos sabéis lo que es y muy fácil de conseguir vale y seguimos mezclando ya con la hierba con la hierba buena y con ese agua florida maravillosa vale seguimos mezclando seguimos mezclando y seguimos mezclando que quede todo bien bien mezclado que vamos a poner a continuación en este agüita vamos a poner un pellizco de cascarilla veis de cascarilla sagrada un pellizco de cascarilla y lo vais a diluir ese pellizco de cascarilla en esta agüita entonces lleva el agua como os he dicho la hierba buena o en sustitución las plantas que os he mencionado pero que sea la planta fresca el buen chorro de agua florida y la cascarilla sagrada un buen pedazo diluida en esta agüita veis cómo va quedando lo veis cómo va quedando este agüita divina y ya está esto es todo lo seguís diluyendo bien me encendéis una vela blanca por espacio de 30 minutos vale una vela blanca de estas o de las pequeñas por espacio de 30 minutos alante de este humiero de acuerdo pidiendo a santa bárbara bendita que derrame su divina bendición y sus divinos fluidos sobre este agua sagrada que estáis preparando con esta planta mencionáis la planta que hayáis puesto sobre esta cascarilla y esta agua florida que esta friega que vosotros vais a hacer en la puerta de vuestro hogar o en la puerta de vuestro negocio que ella se encargue con su divina bendición de retirar maldades de vuestra puerta del hogar o de vuestra puerta del negocio de retirar brujerías si hubieran echado algo de retirar la pobreza de retirar todos los fluidos groseros y negativos que haya en la puerta de tu casa o negocio de acuerdo y por el contrario que ya se encargue de que a vuestra casa o a vuestro negocio llegue todo lo bueno si es negocio pues que os entre en ventas que os lleguen clientes vale que la clientela se multiplique que os llegue dinerito que fluya el dinero en vuestro negocio si es las que lo hagáis en vuestra casa pues para que en vuestra casa llegue a vuestro hogar todo lo bueno llegue dinero os llegue ese empleo que necesitáis fluya la buena economía fluya el dinerito fluya en todas las buenas energías y vibraciones en vuestro hogar de acuerdo ya prendida la vela media hora pues ya cogéis todo esto no me lo coléis tal cual vais a salir a la puerta de vuestro hogar lo que es por fuera por el rellano digamos donde colocamos el cerpudo para que me entendáis o al rellano a la puerta de vuestra empresa o la puerta de vuestra oficina y con esto tal cual os vais a poner guantes eso sí y con la misma hierba y el agüita echar hielo preferiblemente echar dos o tres cubitos de hielo para que este agua esté helada vale y con esto mismo vais a irlo pasando por toda la puerta por toda la puerta de entrada de vuestro rellano de vuestra oficina o de vuestra empresa vale o de vuestro local a pie de calle y vais a ir echando el agüita el agüita también me la vais echando y vais fregando y pidiendo aunque sea mentalmente santa barba la bendita madrecita mía usted que es una santa justiciera y que se encarga de apartar todo lo malo elimine retire con su divina bendición y con esta friega todo lo malo que haya en la puerta de mi hogar retire la pobreza retire los malos pensamientos retire los fluidos negativos retire absolutamente todo lo malo y haga que se me abran todos los buenos caminos y sean cerrados en su divino nombre todos los malos santa barba la bendita tráigame todo lo bueno tráigame clientela tráigame ventas tráigame dinero a mi negocio tráigame si es para la casa tráigame entradas de dinero a mi hogar ese empleo que necesito esa subida de sueldo esa esa buena economía esa abundancia esa prosperidad de acuerdo y vais limpiando con la hierba y con el agüita tatatatatata y ya está lo dejáis no vais a dejar el trozo de suelo chorreando no para no escurrir os o si llega alguien a vuestra casa o lo que sea pero con un trapito muy ligeramente más que nada que no quede empapada la puerta de acuerdo pero que queden los fluidos de esta friega que habéis hecho de acuerdo esperáis un buen rato cuando lo esta friega ya se haya secado del todo de acuerdo que ya esté seca toda esa parte que habéis fregado vais a hacer lo siguiente esto es azúcar entonces cuando ya está seco donde habéis hecho la friega que ya se ha secado del todo vais a coger y vais a echar vais a polvorear un buen puñadito de azúcar por lo que es todo el rellano de vuestra puerta de vuestro negocio de oficina o de vuestro hogar la echáis así desde alto para que cuando caiga en el suelo que nadie la vea que no se note y después no hace falta que espolvoreáis un puñado no pero un poquito de azúcar blanca blanca y después espolvoreáis un poquito de harina de maíz nada de harina de maíz blanca harina de maíz amarilla lo que es harina de maíz vale otro poquito en la mano y lo vais espolvoreando desde arriba que caiga todo en el rellano de la puerta de vuestra casa está limpia pues hombre yo la recomiendo que la hagáis semanalmente la friega la limpia como os estoy indicando de acuerdo y cuando ya se haya secado pues hacer esto echar un poquito el día que no tengáis harina de maíz me echáis el azúcar solo hay veces que también pues podéis poner lo que es la harina de maíz directamente sola sin azúcar y otras veces mezcláis las dos cosas para que la harina de maíz y el azúcar ya estando nuestra nuestra puerta de empresa o de la entrada de nuestra casa limpia la harina de maíz y el azúcar van a hacer que se dulcifique nuestro negocio que se dulcifiquen los clientes cuando pisen esa harina de maíz y ese azúcar y en caso de que lo hagamos en nuestro hogar pues que se dulcifique nuestro hogar nuestras vidas las personas que vivimos en él de acuerdo y se dulcifiquen todos nuestros caminos de acuerdo la salud el trabajo el amor la economía esto es buenísimo no lo siguiente vale entonces hasta aquí el ritual creo que ha quedado todo estupendamente aclarado y ahora tras haber aclarado toda la situación de este ritual yo quiero hacer otra aclaración a ver tras yo haber subido los vídeos que he subido se me ha infiltrado se me han infiltrado dos personas lo digo porque algunos de mis suscriptores lo habréis visto se han infiltrado dos personas dos intrusos un intruso y una intrusa digo intrusos porque claro se han infiltrado en mi canal y eso es intrusismo de acuerdo eso es intrusismo el insulto el intruso no es un insulto es intrusismo vale se han infiltrado un intruso y después una intrusa en mi canal en mi propio canal en el caso del intruso dejando amarres efectivos y dejando un número de teléfono yo tengo que decir que que si esa persona no tiene suscriptores bueno pues que que se los busque que se apañe la que se busque la vida como crea conveniente pero no le voy a permitir ni a ese intruso ni a 20 como él que se que se intrometan en mi canal dejando un número de teléfono dejando una publicidad incluso también puedo deciros el tema de amarres que eso ya hablaremos ni los hago ni los recomiendo porque sepáis una cosa mi gente toda la persona que hace un amarre el amarre conlleva el amarre al final termina fatal para la persona que lo ha hecho y para la que lo realiza o sea eso lo digo para que lo sepáis os lo digo porque hay personas que por whatsapp me dicen yo quiero que me hagas un amarre maribel yo no hago amarres ni los he hecho en mi vida y me han ofrecido muchísimo dinero de acuerdo no los hago ni los haré porque porque yo no mancho mi karma no mancho mi karma por hacer ningún amarre a nadie vale porque amarrar la palabra lo dice es atar a una persona supeditar a una persona sí o sí a que esté en tu vida por narices y no se puede hacer eso porque eso al final se revoca contra la persona que lo ha mandado la que lo encarga y la que lo hace de acuerdo porque ahí estamos dominando sí o sí los pensamientos de una persona una cosa es mi gente que si la persona uno en la consulta mira y vemos que hay amor y hay cariño por ambas partes y por situaciones x esa pareja se ha separado y uno ve que merece la pena endulzar esa pareja un endulzamiento con atracción eso es otra cosa pero amarrar ni se os ocurra ni se os ocurra entonces el infiltrado que cuelgue su teléfono en las redes que le dé la gana pero que no vuelva bueno de hecho ya está bloqueado está bloqueado y está denunciado que son dos cosas vale y la otra infiltrada que se ha metido en mi canal dejando una oración ella no es quien para meterse en mi canal y dejar ninguna oración porque porque este es mi canal no el de nadie más entonces aquí quien deja las oraciones y quien pone lo que le apetezca poner soy yo que soy la propietaria de mi canal nadie más a nadie le voy a permitir que se infiltre en mi canal y que ponga su teléfono ni que ponga oraciones ni absolutamente nada aquí las únicas personas que tienen derecho a opinar a dar sus opiniones o hacerme preguntas con las dudas que tengáis sois vosotros mi gente mis suscriptores pero no voy a permitir que ningún infiltrado ni infiltrada deje haga publicidad de su teléfono ni de las porquerías que esa persona haga de acuerdo y os aclaro lo del amarre es importante no os recomiendo que hagáis amarres eso termina muy malamente pero muy malamente no lo podéis imaginar así que nada infiltrado la publicidad súbela en otras redes sociales que en mi canal no te lo voy a permitir que te quede clarito y que te quede clarito por si te metes con otro nick falso en mi canal que estás denunciado ya en youtube y si continúa pues ya veré ya veré las medidas legales que tengo que seguir tomando vale bueno corazones un abrazo enorme de luz muchas muchas bendiciones y nada activar campanita para que sigan llegando todos mis vídeos y bueno pues regalarme un me gusta si os ha gustado el vídeo muchísimas gracias a los nuevos suscriptores bienvenidos seáis de verdad gracias por vuestra confianza nos vemos prontito bendiciones y un enorme abrazo de luz chao